¡Grabando, grabando, grabando! ¡Córtala! Oye, estamos grabando el güiro A ver, prepárame por ahí Si eres tan amable, dalo Ah, no, vertical, ¿verdad? Vertical, así A ver, el güiro, ya lo perdí ¿Sale? Vamos a grabar el güiro A ver A ver Bueno Me da bastante gusto saludarlos Estamos grabando ya lo nuevo de los chicos Aventura 2023 A toda la gente de Chicago, de California, de Nueva York De Texas, de Arizona De América Latina Estamos preparándoles un tema romántico Bonito, agradable, bailable Para enamorados Una canción que pronto escucharán en todas las plataformas Digitales, en las estaciones de radio Donde nos quedamos en el 2019 Voy a grabar el güiro Porque ya vamos a llamar a la atención ¿Sale? Voy para allá Vámonos Nos vemos en el audífono Julio Estamos acá en los estudios de Julio Escumbia Mi amigo Julio La gente dice de repente Oye, ¿y a poco conoces a Julio? Señores Julio Matlacuahuat Cuatrachauet Tengo bien sus apellidos, ¿eh? Sin que me lo estén dictando ni nada Porque Julio Ahí como fue en el 2004 Él fue el percusionista de Los chicos Aventura Así es ¿Estás de acuerdo, Julio? Así es, evidentemente Estaba mal cachetón, güey ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ya está a dieta Oye, estamos muy flacos Dicen que después de los 30 Viene la mejor etapa De la transformación Pero yo apenas tengo 27 No, no, por eso Yo tengo 20 A eso voy Entonces yo me puse así como que más Mamá Domínguez Mamá Dolores Julio Está entrando apenas a los 27, ¿no? Exacto A su puta madre Pero bueno Señores, no dejen de seguirnos Julio, Julio Escumbia Emiliano López Los chicos Aventura Una manguerra Musical del Centro de la República Mexicana Yo no sé por qué tiene que haber ese ego Esa pelea de celos Como los sinaloenses se jalan poca madre, Julio Que las estrellas de Sinaloa Hasta Carlos Arabia Con el otro cabrón que cantaba Con las recoditos Y todo sea chingón Y en Puebla Ay, no Yo no quiero Yo no lo saludo Que chinga su madre No, señores Hay que ganar No, chingón Julio Escumbia Chicos Aventura No hay envidias No hay egoísmos No hay... Él aprende de Emiliano López Y yo aprendo de Julio Matlacau Y también de mi amigo Lalo Porque también Lalo Tiene un talento muy importante Él está detrás de todo lo que hacemos Chicos Aventura Detrás de lo que hace Julio Es una persona que siempre ha colaborado En nuestras grabaciones Y algún día van a saber ustedes Quién es Lalo Zapotitla Así es Exa Exa Exa, cum y amor Ay, mamador Ay, mamador Ay, mi amor Ay, mamador Ay, perdón, perdón Señores, vamos a grabar Vamos un corto y regresamos Ya regresamos